Ya te la hacemos aquí con Jeremy, el recién jugador de Grau. ¿Qué tal y les muestras? Felicidades con el triunfo. ¿Por qué valoración le da su al triunfo de hoy? Mucho. Creo que el equipo se arrepenticó mucho para poder obtener 3 puntos. Hoy veníamos ganando. Todos saben que veníamos jugando a la racha. Y este equipo se merece todo. Ahora, un triunfo bastante valorado por ustedes porque los que están perdiendo y se van a cuenta en prácticamente un momento. Cuando viene el penal, ¿no vienen las preguntas jugadas que el triunfo puede marcar el segundo golpe? Sí, este equipo tiene mucha revertida, mucho aprendizaje, mucho compañerito. Creo que si seguimos así, vamos a lograr con eso importante. Bueno, segundo equipo porque el equipo estaba viniendo a la narra en la ruta pasada a UPC. Nos pierden con esta mala racha que no podían ganar de local. Ahora ganan de distinta. El próximo partido se viene de Universidad San Martín. Una oportunidad perfecta para seguir sumando. Sí, creo que nos habíamos quedado un poco. El equipo venía jugando bien, funcionando bien, pero los resultados no seguían dando. Así que, muy feliz por el grupo, por todo el cuerpo técnico que saca la mugre para poder lograr siempre los 3 puntos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de grado para este segundo torneo? Aún están complicados con el tema del descenso, pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Saldar el descenso, por ahí meterse un torneo internacional? Creo que si este grupo vaya paso a paso, partido a partido, el próximo objetivo es ganar la San Martín. Y así vamos partido a partido para poder seguir sumando. El equipo, si yo te digo por condicionamiento, el equipo está para cuidar muchas cosas después. Como te dije, como le dije a tu compañero, el equipo va a ir partido a partido. Así que, vamos a ver qué pasa el domingo, lo vamos a reparar bien. Vamos a recuperarnos para poder apuntar de la mejor manera. Digamos que se puede, pero está totalmente en cuanto a ustedes. Sí, de todas maneras. Como te dije, este grupo tiene mucha sacrificio, mucha entrega. Así que, decidamos partido a partido, vamos a poder lograrlo. Ahora, ¿qué le pidió primero el técnico de poner un partido caliente? El profesor nos da muchas armas, pero más allá de eso nos pidió mucha entrega, mucha alegría. Y espero que el grupo se puede mostrar.